¿Quién tira? ¿Quién tira? Puede ser Que diga cosas a veces Sin querer Y querer Rendirme al mundo Y no vencer Me la no tengo Que reconocer Mi derrota Y eso es todo Caminar Con la frente alta Y puedo recordar Forma parte del pasado Y nada más Y escribir casi en modo automático Y decir Mis pesares Repetir Lo que he dicho de otro modo Y tantas veces Misma está en lo que tengo Mi experiencia La comparto es para ti Si puede decirte algo todo bien Y si no Y si no Disfruto escuchándome Es mi compartir Es la historia de un vivir Y la histeria de un sin vivir Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Que diga cosas sin querer Y querer Rendirme al mundo Y no vencer Me ganó Reconocer mi derrota Tengo que Caminar con la frente alta Y puedo recordar Y puedo recordar Forma parte del pasado Y nada más Y escribir casi en modo automático Y decir Mis pesares Repetir Lo que he dicho de otro modo Lo que he dicho de otro modo